Bienvenidos a una forma distinta de encarar un viernes. Yo soy Alberto Noñez, soy director ejecutivo de la Fundación del Tucumán y hoy comenzamos un ciclo que antes de empezarlo quiero contarles cómo surgió la idea. Para eso es importante entender el tema de quiénes somos como Fundación y se lo voy a comentar a partir de, siguiendo el esquema que se llama El Círculo Dorado de Simón Sinek, que si no lo han visto el video les recomiendo que lo busquen en YouTube. Nosotros como Fundación tenemos un propósito, el por qué hacemos las cosas, que es porque queremos ser el motor que construya un futuro que entusiasme y que sea entusiasmante para todos, para Tucumán y para la región. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a partir de trabajar sobre tres ejes que son instalar la innovación, apoyar a emprendedores y pymes y formar o contribuyores de desarrollo de lo que se llama el capital humano. ¿Qué hacemos para esto? Para esto lo que hacemos son una serie de actividades que hoy son muy distintas a las que hacíamos antes de marzo del año pasado, porque tuvimos que reconvertirnos como muchos. Entonces, fue toda una experiencia este último año de generar nuevas alternativas que nos permitieran en definitiva seguir consiguiendo esto que nos hemos planteado como propósito. Y hemos inventado distintas cosas, todo por supuesto en un formato online, que es el que de alguna manera es el desafío hoy que tenemos de seguir profundizando. No solo seguimos realizando capacitaciones como veníamos haciendo antes, sino que hemos instalado fuerte un tema de webinars que hemos ido cada vez perfeccionándolo o de alguna manera o adecuándolo y que se han ido convirtiendo en ciclos. Ciclos porque juntan determinado tipo de experiencia o convocan a determinado tipo de personas. Quizás el que más impacto ha generado ha sido uno que hemos llamado mano a mano, que empezamos convocando a empresarios tucumanos y paulatinamente hemos ido incorporando a otro tipo de personalidades. Venimos de una semana bastante, de dos semanas bastante interesantes, con un mano a mano con Alberto Rojo, y un mano a mano en esta semana con dos hermanos que son investigadores médicos, que el apellido siempre lo pronuncio mal, que son los Modous. Pero lo importante es que en estos mano a mano hemos descubierto que para la gente, para todos nosotros es muy valioso el tema de las experiencias que se pueden haber ido viviendo. Entonces, no solo lo que la gente sabe, sino cómo lo ha vivido y cómo es lo que es. Entonces, es así como llegamos a este ciclo que le hemos llamado Tech Talks, que tiene también un comienzo un poco más atrás en el tiempo y tiene que ver con algo que nosotros entendemos que es fundamental y que tiene que ver con nuestro cómo, que es el trabajo en equipo a nivel de organizaciones. Hace ya más de un año es que la Fundación empezó a trabajar junto con el EITI, que es la especialización en la integración de tecnologías informáticas, que se dicta en la Facultad de Ciencias Exactas y que es dirigida por Sergio Sade, un amigo mío de muchos años, con el que hicimos el proyecto final de la carrera, porque yo soy ingeniero electrónico, y que tenía como objetivo acercar lo que es el desarrollo tecnológico al mundo de las empresas. Eso fue de partida. El año pasado, Raúl Sade, que es el gerente general de Sistelco y que dictaba la materia de gestión de empresas tecnológicas, me convoca a que me sume también como docente en esta especialización, porque para dar junto con él esta parte de gestión de empresas, porque la especialización tiene una particularidad, está armada por ingenieros, pero tiene toda una parte de visión de negocio para que la gente que desarrolla y genera tecnología tenga la posibilidad, no solo de incorporar dentro de sus empresas, sino también de generar sus propios emprendimientos. Y en esta charla que venimos teniendo con los hermanos Sade, que no son mellizos, y la gente de Leiti, surgió esta idea de decirte, ¿por qué no juntamos las dos cosas? Esto del mano a mano, que tiene toda la fortaleza y la fuerza de mostrar cómo alguien llegó a hacer lo que es con el tema de lo que hoy día todo nos moviliza, que es la parte de la tecnología. Entonces comenzamos este ciclo que ya tiene confirmado otras dos actividades. Luis Remy, que es un ingeniero argentino que está desarrollando una empresa en Silicon Valley, el 27 de mayo, el 17 de junio, con Federico Laguasec, que es otro gran amigo que se fue de Argentina para trabajar en Google, después pasó a Facebook y está en LinkedIn ahora, y que va a tener esta estructura. O sea, una estructura en la cual primero vamos a indagar sobre la persona, que es la que de alguna manera es la que nos interesa de vuelta saber cómo llegó a ser lo que es. Vamos a indagar sobre qué es lo que está haciendo, y vamos a indagar sobre la tecnología asociada con lo que está haciendo. Esos son los tres puntos sobre los cuales vamos a trabajar. Y que hoy comienza con Roberto, que tiene una anécdota también asociada e interesante, porque nosotros una de las formas en que nos estamos midiendo es claramente de cada cosa que hacemos, cómo está impactando en la gente, y esto, aunque no es fácil, es totalmente medible. Y este año comenzamos el ciclo mano a mano con Facundo Garretón, y después de la charla con Facundo Garretón, recibo una llamada de WhatsApp, digamos, me salió lo de más viejo, digamos. Recibo una llamada, una comunicación de WhatsApp de Roberto Gallardo para decirme que lo había escuchado a Facundo y que quería charlar conmigo. Coordinamos una charla de café para mezclar un poco lo presencial. En un principio de una hora, estuvimos dos horas y media charlando con Roberto, en la primera de los encuentros que tuvimos, y de ahí fuimos construyendo esto que de alguna manera queremos compartir con ustedes, que básicamente no quiere ser otra cosa que repetir esa charla con el esquema que les anunciaban en un principio. Así que, dicho esto, lo invito a sumarse a Roberto, que encienda su cámara y su micrófono, y así comenzamos. Bienvenido. Alberto, ¿cómo estás? Bien, muy bien, acá. Gracias. Contento de comenzar. Voy a contarle una infidencia a la gente, digamos, acá. Esto tiene todo lo que puede ser ciertos nervios por comenzar algo nuevo, distinto, del lado mío y del lado de Roberto, que no está acostumbrado a este tipo de cosas, me decían la vez pasada. Yo le digo, olvídate que hay gente mirando, hagamos de cuenta que estamos sentados al frente del café, como venimos haciendo estos días, y charlemos. Pero vamos a comenzar haciendo de cuenta que nuestro primer encuentro y la pregunta primera que surge es, Roberto, contanos quién sos, digamos. Bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por la intro. Bueno, ¿quién soy? Soy un tucumano más, loco de la tecnología, que decidió armar las cosas y salir a buscar otras oportunidades afuera del país. Siempre con la cabeza puesta en aportar valor, crear un cambio en la sociedad, aportar algo en el lugar donde nací, en Tucumán. Y bueno, siempre fui con esa idea, adquirir conocimientos afuera, nutrirme de lo que estaba pasando en el mundo de la tecnología, y poder traer algo de ese conocimiento, o algo de ese cambio que se está produciendo en el mundo, en lo que llamamos nosotros ahora la revolución tecnológica, el 4.0, traer algo de ese cambio para Tucumán. Entonces, primero, bueno, agradecido completamente de estar acá, sigo muchísimo tu trabajo, Alberto, y me parece que está muy bueno lo que estás haciendo con la fundación, y dar a conocer toda esa gente que es de Tucumán, y que realmente está aportando mucho a la sociedad. Pero contanos un poco, porque yo decía, vos sos tucumano, pero ¿dónde has estudiado? ¿Qué has estudiado, digamos? Bien, bueno, te cuento un poco mi historia. A ver, yo hice la primaria, viví la mitad de mi vida en Yerabuena, la mitad de mi vida en el centro. Estudié primaria en el Pablo Apóstol y la secundaria en el Mario Rosario. Luego ingresé a la universidad, estudié comercialización en la Usta. Nunca muy convencido de las carreras universitarias, soy un rebelde nato. Entonces, no estaba muy convencido del sistema de educación, pero sí estaba convencido de que uno, para poder crecer en el mundo profesional, tiene que adquirir conocimientos. Y bueno, en eso leí un montón de libros, siempre fui muy autodidacta, pero no me gustaban las reglas como estaban hechas. Y entonces, tenía materias que me sacaban muy buenas notas, materias que me iban muy mal, hasta que un día dije, bueno, a ver, voy a... Ingresé a la universidad pensando en que, si estoy estudiándome todos estos libros, estoy leyendo cosas, ¿por qué no hacerlo de una forma formal y tener un título o algo que me valide lo que estoy haciendo? Y cuando me metí en la universidad, después me topé con el obstáculo ese que te acabo de decir. Había materias que me encantaban, me fascinaban, me volvían loco, y estudiaba más libros de lo que me daban en la universidad, y después había materias que no las podía ni ver. Entonces, en eso, tomé la decisión de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Continúo con esta carrera? ¿Qué materias que no me sirven? ¿O tomo las materias que realmente yo considero que van a servir a mi carrera? Y bueno, y eso fue lo que hice. Entonces, hice dos años, tres años de comercialización, luego empecé a estudiar un poco de programación, aprendí a programar en PHP, MySQL, un poco, bueno, HTML, después aprendí a diseñar, y todo de una forma autodidacta, con cosas que había en internet, y nutriéndome de eso. Siempre quería tener el conocimiento más fresco de lo que estaba pasando en Estados Unidos, y lo último que estaba pasando, siempre me obsesioné por eso. Entonces, bueno, esa es mi vida. Fíjate que hay un tema, un elemento común, que incluso da para que lo charlemos por largo, pero yo también soy un crítico muy fuerte del sistema educativo ahora. O sea, yo creo que con los cambios que está habiendo a nivel tan rápido, es casi ridículo tener carrera de seis años. O sea, cuando termina la carrera ya muchas de las cosas que viste ya pasaron, ya fueron superadas, o en algunos casos, yo evito currículos porque me pregunto por ahí, hay gente que me pregunta, ¿qué me recomiendas? me gusta tal cosa, y termino diciendo, che, mirá, vos te pones a estudiar en la carrera de ingeniero en sistema, y empecé a programar en tercer año. O sea, hay cosas que son, son para todo un tema, digamos, y que por ahí, creo que realmente hay que, hay que revisar por dónde va todo el tema de la formación, y un ejemplo es lo tuyo, decir, che, vos en definitiva te has terminado auto formando, digamos, esto que fuiste seleccionando, y que es lo que te parecía que era relevante, es un indicador a tener presente, ¿no? Sí, Alberto, mirá, si yo tuviera que elegir una carrera hoy, si estuviera 18 años, me metería en, una carrera que hay ahora en el IAE, junto con, con, hay el Coding School, no me sale el nombre, uno que hay en Buenos Aires, que es para administrar empresas tecnológicas, o sea, mi sueño siempre fue, crear una empresa de tecnología, que tenga un impacto global, y que ayude a millones de personas, y, y bueno, en esa formación, cuando yo planteaba esto de ser, siendo pequeño, era como que, estás loco, ¿qué estás planteando? y no, esas carreras existen, o sea, existen hace años, en otros países, en Argentina, creo que hace dos años, que hay una carrera orientada, al mundo de los negocios, pero, más bien relacionado a lo digital, y, y bueno, y con eso me identifico. acá lo importante es que vas contando cuál es tu propósito personal, que es lo que te moviliza, digamos, a seguir construyendo lo que venís construyendo, porque, a ver, ese muchacho que agarró y terminó de, de estudiar programación y todo eso, ¿cómo llega a, 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 a hoy, digamos, alguien que está siendo CEO de una empresa, que tiene sed en España, ¿eh? Sí, bueno, a ver, primero contarte de que, siempre fui emprendedor, desde pequeño, iba al colegio y, por las mañanas y por la tarde, tenía mi tiendita que vendía celulares, líneas de teléfono, o sea, siempre, estoy contando de esto a los 16 años, siempre como que, estuve, me encantaron los negocios, mi familia, eh, es tradicionalmente emprendedora, entonces, eh, siempre me atrajo eso, ¿no? Y, y en el medio hice un montón de emprendimientos, en el 2000, en el 2008, había creado una página web en internet, que vendía, electrónica, eh, un sitio de e-commerce, estaba armado, en ese momento, con Joomla, eh, y, y claro, tenía que buscar un programador para que me lo haga, un diseñador para que me haga las placas, al final digo, no, yo quiero hacer, yo quiero hacer todo, yo quiero hacer todo, y bueno, ahí me empecí a hacer cada, cada una de las cosas y aprender, y, y te estoy hablando cuando Mercado Libre, no sé, éramos dos los que competíamos en Tucumán, había dos cuentas de Mercado Libre creadas en Tucumán, y yo estaba ahí metido, queriendo vender, y, y, y yo veía que eBay era un monstruo en Estados Unidos, y estaba creciendo, y yo quería hacer algo parecido, y, y no encontraba por ahí referentes o gente que, 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 que me mentoré en ese, en ese sentido, entonces eso fue una complicación para mí, y, y creo que fue también una de las razones que hasta el día de hoy encuentro en, en, en poder viajar y estar afuera, y es, es conectarme con gente que está metida en la industria, y que está, trabajando en lo último que, que, en innovación y tecnología. Volviendo a tu pregunta, ¿no? Yo, luego de la, de la universidad, tuve otro emprendimiento, el último antes de, de, de lo que estoy haciendo ahora, que se llamaba bicampeón.com, vendía suplementos, suplementos deportivos en internet. Empecé a abrir otra tienda, empecé a vender suplementos, al año, ya tenía, una tienda física, porque la gente quería retirar los productos, hacer pick-up, y luego de eso, quería, la verdad que, tenía un, un problema en el crecimiento, y decidí, tenía dos opciones, eh, o me dedicaba a otra industria, eh, o intentaba importar los suplementos, porque hay un solo, no sé si habías, hay un solo importador, nacional, en lo que es eso, y, entonces, fija precios, y digo, bueno, no, si yo quiero crecer, tengo que viajar a Estados Unidos, hablar con, con los fabricantes, de estos productos, y ser un segundo importador en Argentina. y yo tenía nada, no tenía nada, tenía solamente, mi, mi paginita de internet, que si vendía a todo el país, una tienda pequeña, de, de suplementos en Tucumán, y, y decidí viajar a, a Estados Unidos, y, y bueno, fui a la, fui a la fábrica, me junté con, con, con los fabricantes de estos productos, y buscando una alternativa, para poder importar. En ese viaje, decidí hacer sede en San Francisco, y, entonces, desde San Francisco, hacia los viajes, en eso, en eso que hacía los viajes, estaba armando toda esta cuestión de, de ver, cómo, cómo hacía para importar, viendo temas de certificaciones en el ANMAT, era bastante complejo, y, y al mismo tiempo, al juntarme con toda esta gente, en Silicon Valley, que realmente, estaba queriendo, generar un impacto, en el mundo, gente que trabajaba en Google, en Facebook, sentía que lo que estaba haciendo, no, no era muy significativo, y no era el lugar, que quería ocupar. Entonces, en eso, nada, empecé a formular, lo que hoy es sana, ¿no? Estoy hablando de hace, tres años atrás, todavía, ni se hablaba, de lo que era el 5G, todavía, no se hacían, llamadas por video, de forma normal, era utilizados un Skype, WhatsApp, no te había, no tenía la funcionalidad, tenías, tenías Line, en ese momento, y Line era como que, quiso innovar, y quiso poner el video, pero todavía, la infraestructura, no daba, para eso, y era como, era un momento, raro, quizás, viendo, viendo, en retrospectiva, en la situación, en la que, en la que, yo ya empecé a pensar, en lo que se iba a dar, con la telemedicina, era, quizás difícil de ver, si no, no interpretabas, todas las cosas, que estaban pasando, en ese momento, como te había comentado, en esa charla de café, Google, recién sacaba, Google Fit, Apple sacaba, Apple Salud, te ibas a, a los negocios, en Estados Unidos, y, estaba lleno, de los Smart Watch estos, que ahora son, súper normal, aquí en Argentina también, pero recién, estaban saliendo, y, entonces, pensaba, y, reflexionaba sobre, va a haber millones de datos, de salud, disponibles, estas dos empresas, están apostando fuerte, a esos datos, realmente, la industria tecnológica, va a apuntar, hacia la salud, en, pocos años, porque va a haber, un montón de datos, y, una vez, luego de los datos, salen los negocios, ¿no? en lo que es el mundo digital, entonces, empecé a pensar en eso, y en ver, cómo podía aportar algo, siendo, tucumano, eh, teniendo estas experiencias, y, y que, realmente, genere un cambio, un impacto, en el, en, en lo que es, Tucumán, y lo que es, eh, y, bueno, y ahí, si querés, ya puedo contar un poco, lo que estoy haciendo, pero no sé si, y, oye, sí, sí, porque, fíjate que, quiero, quiero no dejar pasar un aspecto que para, también para mí ha sido relevante, que es este tema de, lo que vos comentabas, de tu experiencia en Silicon Valley, eh, nosotros como fundación, tenemos, eh, ya un par de viajes a Silicon Valley, yo personalmente tengo otro adicional, que fue cuando lo fui a visitar a Federico Alaguasec, que le contaba que lo vamos a ver el 17 de junio, cuando él ya trabajaba en, trabajaba en Facebook, en Google, perdón, eh, pero es que, este tema de ver esta otra realidad, te hace que te confrontes, digamos, con tu propia realidad, y de, che, tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo distinto, eh, y este, eh, ¿por qué? Porque queremos acercar la realidad nuestra a esa realidad que visualizamos como futuro, eh, alguna vez, eh, Virgilio, que él presenta la fundación, usaba una imagen que decía, eh, los viajes a Silicon Valley son como treparse a una, a una, a una tapia, dice, y mirar para, para el otro lado, dice, eh, ¿eh? ¿a dónde quiero llegar cuando pegue el salto, de alguna manera? Pero creo que, esto de, de, de estar, eh, conociendo y mirando hacia dónde se está yendo, es altamente movilizador, ¿eh? Porque uno lo puede vivir también como frustración, decir, che, mira que, eh, no somos nada, nunca vamos a llegar a eso, como digo, en Argentina eso no va a pasar, y en realidad el tema uno lo puede, lo mejor es vivirlo como desafío, que es como lo vive vos, digan, Chávez, ¿qué es lo que puedo hacer? Que, que me acerque de alguna manera a esto que, que, que están haciendo ellos, digamos, allá. quiero tocar dos puntos de lo que acabas de decir, eh, uno de cómo lo viví, y luego de cómo podemos llegar a ser, eh, primero, cómo lo viví, eh, para mí fue como Disney, fue como, es que, es así, exactamente, fue llegar, fue llegar, ver las callecitas, que, que, que ya me había leído, 10.000 blogs que existen, ir al, al, a un lugar donde, que es como, para la gente que no conoce, es como el Easy, pero todo de tecnología, y te podés comprar un disquet, tres y medio, te lo venden ahí, o sea, cosas que, imposible, que puedas conseguir en otra parte del mundo, eh, ahí hay una tienda, del tamaño del Easy, que te lo venden, eh, no sé, hay un montón de cosas, muy atractivas, bueno, el, el bar que todo el mundo dice, que ahí encuentran los, los, los Angels, está ahí, o sea, ahí en ese bar, de, te tomas un café, y seguramente, los vas a encontrar, a los, a los que, invierten millones en startups, y, y está todo ahí, o sea, es como, eh, haber leído mucho de ese lugar, y luego llegar y encontrarme con, con lo que había leído, para mí fue eso, así, fue bastante impactante, y algo que no imaginaba que me iba a encontrar, era, eh, la energía que se vive, es una energía, muy orientada al cambio, yo sí, acá, me siento un poco extraño, como que no pertenezco, y allá como que sí, es, toda la gente piensa como, como uno, en tecnología, en cuestión de innovación, eh, entonces, me sentía uno más, de, 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 ahí, era tu lugar, pero fíjate que, eh, yo, yo te cuento que en lo personal, para mí, eh, significó un cambio de mentalidad, ¿eh? O sea, el, porque, yo te diría, si, hoy, eh, soy un apasionado para transmitir, la, eh, de alguna manera estos elementos básicos de la cultura que se vive allá, pero porque a mí me ha impactado y porque a mí me ha cambiado, ¿no? O sea, y en esto, eh, quiero marcar algo que, eh, que, eh, creo que es la cuestión de fondo, que es este tema de la, eh, fíjate que, eh, decía, Marco Llantú en una charla que tuvimos el año pasado, eh, en una de las webinars que tuvimos el año pasado, Marco Llantú, por lo que no lo conocen, es uno de los Shark Tank, eh, 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 es un, es un personaje, un ídolo, decía que el problema de la cultura, de la cultura nuestra, es no solo que no toleramos el fracaso, sino que castigamos el éxito, eh, eh, las dos cosas, lo cual es peor, digamos, no solo que no, que no toleramos el fracaso, eh, que, que esencial superar eso para poder innovar, eh, cuando uno innova, y vos lo has vivido en el tema de, de tus experiencias, y yo lo he vivido a lo largo de mi vida, hay siempre, hay momentos en los cuales uno se equivoca, y fracasa, eh, lo importante es volverse a levantar y seguir, digamos, pero eso es, eh, aceptar el fracaso, además yo tengo una experiencia cortita, rápida, que le decía, en la, en la, en la, en el mano a mano del martes pasado, empezamos con todo un tema de tratarse con tecnología, el tema de un mano a mano por primera vez presencial, y entró a fallar todo de partida, ¿eh? Tuvimos que ir a un esquema de, de dos no-looks para los, para, una para los mellizos y otra para Virgilio, y cuando terminó, con un estrés de la miércoles, cuando terminó, le dije, che, Virgilio, viste que fracasamos rápido, porque apenas se armó el lío, paramos la, paramos la rotativa y armamos otro esquema, digamos, pero eso creo que es un elemento fundamental, que Alberto Rojo, en una charla que tuvimos, te decía, el 5 de mayo, Alberto Rojo es un físico, músico, yo digo, Leonardo da Vinci moderno, desde mi punto de vista, una persona que admiro mucho, decía que el problema, él lo presentaba de otra manera, dice que, en la cultura de, esta, de alguna manera, que es innovadora, dice, el éxito, se vive en equipo, y el fracaso, se vive solo, y acá, la inversa, ¿qué significa esto? dice que, el éxito se vive en equipo, que cuando vos estás teniendo éxito, si te acerca mucha gente, para ayudarte, a que sigas teniendo éxito, o sea, che, a ver, cómo podemos hacer cosas, más cosas juntos, y el que fracasa, también puede ser muy duro, no es que le empiece a echar, la culpa a todo el mundo, sino que dice, che, voy a ver cómo salgo de esta, acá dice, en la Argentina, decía Alberto, el que fracasa, ¿qué es lo que hace? Empieza a echar la culpa a todo el mundo, al sistema, a la Argentina, a los políticos, y empieza a salir en grupo, a manifestarse, y el que tiene éxito, ¿qué pasa? Seguro, que algo habrá hecho, en la, pero, este tema de la cultura, de la, de esta cultura, de Silicon Valley, que, que entusiasma, que moviliza, creo que es construible, o sea, no a nivel general, pero sí en pequeños grupos, digamos, y ese creo que es el desafío, sobre todo, porque te vas armando una empresa, vos podés tranquilamente, esa cultura, vivir la empresa, y estoy seguro que la estás viviendo. Tal cual, quiero, quiero tocar un punto, que era el segundo que quería tocar, y ahora que me lo estás diciendo, ¿cómo podemos hacer, para llegar a hacer eso? Yo lo que veo, desde afuera, escuchando gente, del sector tecnológico, sin haber ido, luego de la pandemia, a Silicon Valley, y ver cómo está, creo que, se está descentralizando, luego de la pandemia, se está descentralizando, creo que, así como Florencia, fue en su momento, una época de apogeo, del arte, y estaban los mejores artistas, Silicon Valley, ahora, se está descentralizando, y la gente, se está yendo a vivir, a sus lugares, de origen, o sea, yo estoy en Tucumán ahora, y un montón de gente, que trabaja en el mundo tecnológico, necesitaba ir ahí, para tener contacto, con esa gente, y ahora, con el tema del teletrabajo, y poder estar, de cualquier lado, y que las reuniones, puedan ser a distancia, conozco emprendedores, que cerraron rondas, de inversión, de millones, a través de Zoom, sin nunca haberse conocido, personalmente, con la otra persona, y el mundo, siguió, siguió rodando, o sea, a nivel de empresas, en la tecnología, yo creo que, tenemos, una gran oportunidad, Alberto, en Tucumán, creo que ya te lo había comentado, con anterioridad, una gran oportunidad, porque estamos, en una franja horaria, que es súper beneficiosa, para exportar servicios, de economía y conocimiento, a Estados Unidos, a Europa, tenemos, una muy buena infraestructura, internet, tenemos gente, capacitada, hay universidades gratuitas, realmente, hay un montón de cosas, que yo veo, que se pueden dar desde aquí, pero, pero de nuevo, con el mindset, preparado, para esos cambios, y, buscando esas oportunidades, que, que están ahí, están en internet, ¿sabés que, yo estoy convencido, que esta charla, como la que estamos teniendo nosotros, que, en la medida, que también, después, se vayan, transmitiendo, los conceptos, vamos a ir cambiando, de a poco, o sea, yo creo que, yo creo que, hoy día, que, que el trabajo, es un trabajo, de guerrilla, digamos, se, se, ahí se, ahí se, ahí se perfiere, cuál es mi edad, digamos, pero era, vos tenías, el esquema, de cómo trabaja la guerrilla, cambiando, o sea, consiguiendo pequeñas victorias, en grupos, en zonas reducidas, para después, ir ampliando, lo que en su momento, se planteaba, como la revolución, y el problema, ya que, es que, por ahí, nosotros pensamos, cómo vamos a cambiar, lo grande, lo macro, y tenemos, y sobre lo que tenemos, influencia, sobre los chicos, pero bueno, no lo vamos, vamos, vamos a volver a la, a lo tuyo, porque vos has dicho algo, que era, que es muy importante, y una de las cosas, que me llamó la atención, de partida, que fue, che, vos sos, alguien que tiene una empresa, en España, y está viviendo en Tucumán, digamos, esa, y ahora, bueno, están las dos empresas, o sea, está la empresa argentina, y la española, las dos, de lo mismo, ¿no? Es sana digital. No, está bien, pero para cualquiera, hoy día, de los chicos, de los chicos, como decía, por ahí el artículo, de la Gaceta, la vez pasada, hay dos mil tucumanos, que se han ido del país, soy, che, si tengo una empresa, en Barcelona, estoy en Barcelona, digamos, o sea, y a mí me gustaba, cuando vos me contabas, por qué te habías venido, digamos, para acá, así que, ¿por qué no le comentabas, a la gente, digamos? Bueno, no, a ver, realmente, a mí me encanta, Tucumán, parece una ciudad hermosa, viví aquí, me gusta la cultura, me gusta la gente, y realmente, hablando ya, de las cuestiones, de la pandemia, vine aquí, porque, nos estaba viviendo, muy bien allá, con la pandemia, y acá, la gente vive una libertad, que sale a la calle, no respeta nada, no digo que esté bien, pero, 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 realmente estoy más tranquilo, estoy en mi hogar, estoy con la gente, mi familia, la gente, que aprecio, y uno necesita también, eso, ¿no? Es parte del ser humano, no somos máquinas, para poder soportar todo, entonces, básicamente, por eso, y también tenemos, o sea, el equipo de desarrollo, está en Tucumán, y el equipo de marketing, está en Barcelona, entonces, ahora que estoy acá, estoy con el equipo, de desarrollo, a full, mejorando el producto, y ahora, el mes que viene, ya me vuelvo a Barcelona, y, bueno, intentar, apuntarle más, a la parte, de negocios. Bien, sabes que, creo, creo que es oportuno, ya que nos vamos metiendo, en el tema, de lo que es tu empresa, compartir el tema de un video, que es el que, de alguna manera, vos, estás vendiendo, lo que es tu empresa, para conseguir una inversión, digamos, este fue un video, que armó, el equipo de Roberto, para participar, de una de las tantas, ruedas de inversión, en la que, se van presentando, digamos, porque, a mí me llama la atención, en la parte, de los emprendedores, que, el currículo, es, cuánto, en cuántos concursos, se han presentado, en cuántas rondas de inversión, se han presentado, o sea, es la, es una, como que es la vida, la vida diaria, del emprendedor, ¿no? Tal cual, yo no hay que mostrar, el backstage, o sea, sirve un montón, sirve un montón, Alberto, sirve un montón, porque, ahí te das cuenta, del esfuerzo, que hay detrás, o sea, cuando, el comentario típico, del, acá, de Tucumán, tuviste éxito, y, ah, la pegó, porque hizo tal cosa, piensa que, piensa que fue algo, no sé, de una semana, hiciste algo, que cambió, completamente, tu vida, y fue, algo mágico, y la verdad, que no es así, es, un montón de sacrificio, transpiración, y, y mucho esfuerzo, por detrás, así que bueno, mostralo, si querés. Ahí está, ahí vamos, a mostrar el, el video, para los que están, eh, están viendo, esto es, eh, un video, de un, de un pitch, básicamente, eh, online, bueno, mostralo, y después, voy a mostrar el de Globa, eh, nada, leo. Gallardo, CEO, y Fondo de Lesana, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros democratizamos la medicina, haciéndola accesible para todos, y en cualquier lugar, detectamos que hay ciertos problemas, por parte de los pacientes, una es la dificultad, para obtener citas, con el profesional ideal, el traslado de un centro médico, implica demasiado tiempo, y por el aumento de la demanda, muchas veces, hace que sea muy difícil ser atendido, este, este último punto, lo profundizaremos más adelante, por otro lado, los profesionales de salud, tienen otros problemas, gestionar los turnos, cobranzas, alquiler de inmuebles, para ejercer su profesión, activo perdido, en el traslado al lugar de trabajo, y muchas veces se ven limitados, por no saber cómo hacer, para aumentar sus ingresos, antes de dar una solución, a este problema, nos enfocamos sobre, tres pilares fundamentales, que son tendencias, que no van a cambiar, en los próximos 10 o 15 años, y que seguro ustedes, en sus trabajos, hoy en día, lo están viviendo, una es, la forma de trabajar, impulsada por los millennials, que es el teletrabajo, o trabajo remoto, que ahora, con la situación, que estamos viviendo, se ve mucho más marcada, otra es la globalización, y la tercera, es la disrupción, de la tecnología, de la información, industria, que es tocada, por la tecnología IT, empieza a crecer, exponencialmente, con nuestro producto, ofrecemos consultas, desde cualquier lugar, procesamos pagos, de cualquier parte del mundo, y hacemos llegar, a más de 150 países, ofrecemos consultas 24-7, con especialistas, y en su idioma, y la selección, de la moneda, y precio, por consulta, por parte del profesional, esto, en países de alta inflación, como Argentina, o Venezuela, es una gran ayuda, el tamaño del mercado, es realmente enorme, según datos del pitchbook, el tamaño total, es de 11,3 mil millones, desde 2016, el mercado, viene creciendo, a un 14% anual, y se mantendrá, esa tasa de crecimiento, hasta 2025, cabe aclarar, que estos datos, son de 2019, y con el aceleramiento, de la adopción, de la telemedicina, por el coronavirus, el crecimiento, va a ser mucho más, pronunciado este año, no cabe duda de eso, estas son las cantidades, de búsquedas anuales, en Google, de las siguientes palabras, si vemos, el valor anual, del cliente, vemos que las consultas, psicológicas, son mucho más rentables, que otras especialidades, por eso es que decidimos, empezar con psicología, nuestro producto es simple, seleccionas el profesional, ideal por precio, calificación y disponibilidad, luego tienes una cita, por video, llamada, y al finalizar, realizas una calificación, es una multiplataforma, por la que puedes usarla, tanto en la web, en teléfono móvil, como tableta, nuestro modelo de negocio, es simple, cobramos una comisión, del 30% por cada consulta, realizada, en nuestra plataforma, esta comisión, es descontada, de los ingresos, percibidos por el profesional, y ofrecemos consultas, de muy buena calidad, a muy bajo precio, lo que nos diferencia, a nuestros competidores, es que, nacimos global, y lo vamos a seguir siendo, esto nos permite, ofrecer consultas, con especialistas, 24-7, al mejor precio del mercado, si observamos, la distribución, de precios, en los mercados, de occidente, vemos que somos, los mejor posicionados, para captar, esta oportunidad, los que nos diferencien, los que nos permiten, tener mayores utilidades, o un producto, mucho más agresivo, en precio, tenemos un equipazo, de ingenieros, gente de marketing, diseño, salud, cada uno especializado, en diferentes áreas, del negocio, yo, quien les habla, tengo más de 8 años, de experiencia, creando startups, al igual que, Ale, el sitio, que tiene una vasta, experiencia, en innovación, y nuevos productos, ya contamos, con la marca registrada, para toda la Unión Europea, y además, se puede acceder, en más de 150 países, tenemos una lista de espera, de profesionales, superior a 1500, como no tratar, el coronavirus, no? Bueno, con toda la situación, que estamos viviendo, adaptamos nuestra plataforma, para brindar consultas, de urgencia, para casos de COVID-19, siguiendo el protocolo, de actuación, brindado por el Ministerio, de Sanidad de España, este es el mapa, de contagios, a nivel mundial, somos los únicos, en España, que solucionamos, el problema, de saturación, del sistema de salud, con profesionales, que se encuentran, en otra parte del globo, que no está siendo afectada, por el COVID-19, tenemos un producto, con una excelente rentabilidad, y somos los más preparados, para captar, esta oportunidad de mercado, hasta el momento, nos fundeamos, con capital propio, de familiares, y amigos, y en diciembre, recibimos una inversión, de un angel, que lleva tiempo, trabajando en telemedicina, en esta ronda de inversión, estamos buscando, 300 mil euros, que serían destinados, en un 30% a mejorar el producto, y un 70% a marketing, esto es sana, creamos la medicina del futuro, en la palma de la mano, muchas gracias. Bien. No te pones nervioso, cuando se ve el video. Bueno, eso, comentar un poco, esa es de una, es, la forma, en la que se presenta, generalmente, inversores, en, un evento, como Demo Day, este no es un Demo Day, eso es un video, que había que firmar, y, 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 van a dar, para una de las, de las convocatorias, que se hacía Global, que era el Global Ventures, eh, bueno, no fuimos seleccionados, pero quedó ahí, ese idea es privado, y, bueno, ahora lo estamos, dando a público, eh, bueno, básicamente es eso, son cinco minutos, de, de pitch, donde tenés que, rápidamente, captar la atención, de la persona, que lo está viendo, y, vender tu, tu negocio, para poder recibir inversión. Básicamente así. Así que, una de las cosas que, o sea, en definitiva, eh, sana, o sea, se ha presentado acá, en el video, lo que es el, el producto, pero que no es el producto, final, terminado, digamos, o sea, vos hablabas de que. No, 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 eso es, estamos hablando de hace un año, eso, eso que está ahí, esas presentaciones de hace un año, recién empezaba el COVID, eso fue, estamos hablando de, eh, mayo, del año pasado, o sea, hace un año, literal, y, y, recién estaba explotando el COVID en, en, en España, nosotros teníamos una, una app, que funcionaba, pero, pero, obviamente tenía, algunas fallas todavía, y, y, y bueno, y se, yo le podría haber mostrado métricas, pero, fue una cosa que, de momento u otro, aumentó la demanda, completamente, y, nadie estaba preparado por una cosa así, y nosotros, eh, el sistema sanitario español, estaba saturadísimo, y nosotros lo que estábamos haciendo ahí, era, eh, ofrecer consultas con, profesionales argentinos, todavía no había entrado el COVID a, a Argentina, recién en, había, creo que uno o dos casos, eh, cuando fue eso, creo que fue uno o dos casos, había en Buenos Aires, era como que, todavía no, no, no había casi caso, eh, y bueno, y así como emprendedores y locos que somos, nos mandamos a hacer eso. Así que, pero, lo que te decía, porque a mí vos contás que, seguís trabajando, trabajando con un equipo de, de, de programadores para, para seguir mejorando el producto, ¿no? Eh, incluso planteándote, eh, otras alternativas de, de desarrollo, es decir, no solo orientado hacia los pacientes, sino también, hacia otro segmento de clientes, que eran las clínicas, lo que vos contabas. Sí, a ver, voy a comentar un poco eso, eh, que nos habías solicitado. Mira, eh, nosotros, hoy, lo que tenemos es una plataforma, de video, una pasarela de pagos, para hacer los cobros, y estamos trabajando en integración, o sea, nosotros, creemos fuertemente, que, la salud, eh, la telemedicina, va, va a crecer mucho más, de estos años, hay un estudio de Deloitte, muy importante, que dice que el 78% de las consultas, en cuatro años, van a ser por video, y solamente los, los hospitales van a ser como centros de internación, solamente para eso, van a ser usados, y, entonces, nosotros estamos trabajando con otros dispositivos médicos, para, llegar a ser diagnósticos a distancia, porque, claro, con los recursos tecnológicos que tenemos hoy, no se puede, o sea, solamente puedes hacer una consulta por video, chat, mandar estudios, y, y hay, hay muchos, eh, dispositivos que están pensados hoy, para ser utilizados por el, por el profesional de salud, o el médico, en consultorio, pero que no, fueron pensados para que sea usado por el, por el paciente, digamos, y ese es el cambio que estamos viviendo hoy, eh, eh, todos esos dispositivos de diagnóstico, uno lo, lo va a tener en su hogar, va a ser los diagnósticos, eh, necesarios para que, el médico, de forma remota, pueda acceder a esos datos, y esa forma de recetar, o, o diagnosticar algo, y no estamos trabajando, estamos trabajando con, con varias empresas, que no puedo revelar los nombres, pero, trabajando con varias empresas, en integrar esos dispositivos, a nuestra plataforma, y de esta forma, mejorar la experiencia del paciente, y, y bueno, y al mismo tiempo, es mucho más eficiente, para, para el profesional, el hecho de no tener que trasladarse, eh, al centro médico, eh, hay cosas que no es necesario verse, eh, hay muchas cosas que se pueden anticipar, el médico, a, a, a la consulta, ya teniendo los datos procesados, entonces, es, es el trabajo que estamos haciendo hoy. A mí me, a mí me gustaba, contar, contar lo del pediatra, a mí me encanta la del, la del pediatra, este que, la integración de este dispositivo, digamos, Mira, hay un dispositivo, que se llama IGO, este dispositivo lo que hace es, estás a la distancia, y es, tiene el tamaño de un teléfono, quizás más pequeñito, que un teléfono, y tiene una camarita, y, y en esa, tiene esa camarita, y tiene un montón de sensores dentro. Ese dispositivo, eh, tú lo colocas, en, en la boca, así, como si fuese un teléfono, y el médico, de otra, de forma remota, puede ver la garganta, de, del paciente, y, bueno, tiene una cámara, de alta resolución, un flash, que, hay muchos médicos, que prefieren utilizar eso, por, por la calidad que tienen, y poder, ver, en detalle, cosas, y poder acercar, y hacer zoom, que, que lo que hacen, en consultorio, entonces, bueno, esa es una de las funcionalidades, que tiene ese dispositivo, después se puede medir las pulsaciones, calor, calor, calor corporal, eh, saturación en sangre, eh, bueno, un montón de, 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 de indicadores, que, que devuelve este dispositivo, y, bueno, estamos trabajando, justamente, con esto, para poder, hacer que, eh, si tú compras ese dispositivo, puedas tener un, una cartilla de médicos, que ya está capacitado, en el uso de ese dispositivo, y tú desde tu casa, seleccionar cuál es el médico que, de tu confianza, o que el más, eh, el más encaje con tu perfil, realizar la reserva por video, y decirle, mira, tengo este problema, y tengo este dispositivo, y podemos chequear diferentes partes de mi cuerpo, ese es uno de todos los que, de los que estuvimos hablando, esa charla de café, Alberto. Más el otro, de los lentes virtuales, para tratar la entorphobia, digamos. Y después ese, claro, ese es otro, hay uno, hay un dispositivo que, que lo que hace es, a través de realidad aumentada, tú te colocas esos lentes, y, y ayuda, para, para gente que tiene problemas, eh, por ejemplo, un problema para hablar en público, estos lentes lo que hacen es, simular, que estás en un, anfiteatro, en un lugar, en un oratorio, y, y claro, tú tienes los lentes puestos, y hay gente del otro lado, y está, el, el profesional, de salud, chequeando, cómo, cómo reaccionas ante eso, ante esos estímulos, eh, ven la sudoración, ven la temperatura corporal, eh, encima puede, interferir el, más que nada para psicólogos, se utiliza, puede interferir en, en ese escenario, el psicólogo, y quizás hacer que una de las personas, que está sentada ahí, te haga una pregunta, que para ti es incómoda, entonces, eh, lo vas tratando en terapia, pero, hoy, eso está pensado para que tú, como herramienta, de psicología, para que el psicólogo lo tenga, eh, en su consultorio, bueno, ahora, estamos trabajando, para ver cómo hacer, para que, ese dispositivo, tú lo tengas en tu hogar, y el, y el psicólogo no hace falta, que esté a la par tuya, si no, esté en otro lado, remoto, y quizás, si vamos al mismo problema, quizás tengas que hablar en público, y hacer una práctica, antes de, de pasar a hablar, y el psicólogo de otro lado, a miles de kilómetros, ayudándote a tratar esto, o sea, hay un montón, para fobias, en el, eh, gente que tiene fobias en el ascensor, fobias para subir a, a un avión, hay un montón, de escenarios, que puede simular, con esta tecnología, eh, y, y ya está disponible, ya se puede acceder a eso, entonces, yo estuve después de la charla, con vos, viendo videos, digamos, porque me entusiasmaba, se lo mandé a mi hija mayor, que es psicóloga, eh, y que es antitecnología, y quedó fascinada, digamos, o sea, con el, con este, con este aparatito, eh, lo importante es esto, es decir, que estamos yendo, entonces, a un esquema en el cual, no solo la telemedicina, va a ser por un tema, de que te voy a, eh, poder tratar a distancia, eh, eh, sino que además, está el tema de todo lo que es la integración, con, eh, dispositivos, que van a permitir, ir mucho más allá, de, de, de solo dialogar con el paciente, o visualizar cosas, a través de la, de, de la pantalla de comunicación, digamos, tal cual, tal cual, es así, eh, y también hay un punto que, que es clave, eh, que es la capacitación, eh, pues ahora desarrollamos el Sun Academy, que lo que busca justamente es, generar, eh, clases, para capacitar, a, a, profesionales de salud, en el uso de nuevas tecnologías, ¿cómo, cómo, cómo fue abordado la pandemia, eh, a nivel tecnológico, en Argentina, y bueno, y en la mayoría de los países de Latinoamérica, llamadas por WhatsApp, eh, entonces, eh, se utilizó así, bueno, hay un montón de problemas alrededor de eso, ¿no? Pero, eh, cuando, cuando yo empecé con esto, con este proyecto, Alberto, yo tenía que sentarme a explicar, cuáles eran las ventajas que tenía, y, y la gente como que, los profesionales de salud decían, no, pero es que yo no sé si puedo hacer con video, o no, bueno, fue una explosión, la pandemia, en la cual, eh, no quedó duda de que, la telemedicina, vino para quedarse, y, y ahora realmente, son ellos los que me vienen a buscar, buscando tecnología, que les resuelva un montón de problemas, eh, ¿por qué? Porque, hay problemas para monetizar, consultas, que son, por WhatsApp, eh, nada, la gente, los médicos le dan el WhatsApp a los pacientes, y reciben llamadas, mensajes, a cualquier hora, bueno, son todos problemas de, de no usar la herramienta correcta, y también, una de las cosas que nosotros hacemos, Alberto, es, eh, hacemos como un certificado digital, de que esa persona, que está en nuestra plataforma, eh, realmente, está colegiada, o sea, está validada, para ejercer la profesión, cualquier persona, yo, si quiero, me puede hacer pasar por un, pediatra, hacerme una cuenta en Instagram, y, y vender mis servicios, y, eso está mal, digamos, está muy mal, entonces, eh, lo que nosotros hacemos es eso, es validar, eh, los títulos, ver, que realmente la persona sea quien dice que es, y, y, y a partir de eso, desarrollamos un perfil, donde, tienen, reviews, o sea, comentarios de otros pacientes, que también, fueron atendidos por este profesional, y, y de alguna forma, validan y generan confianza, eh, hay muchísimos casos, eh, de fraude, de gente, que, como dije recién, se hace pasar por un médico, y no lo es, entonces, eh, ese es, ese es un punto, muy valioso, de lo que estamos haciendo hoy. Y, por otro lado, es el tema de, decir, nuestra plataforma es gratis, o sea, tú quieres seguir trabajando, y necesitas, una herramienta para hacer consultorio, consultas por video, agendar cita, procesar pago, nosotros lo damos gratis, a los profesionales, para que atiendan a sus pacientes, de forma habitual, eh, y ayudamos a, a que, las disponibilidades, en su agenda, que están vacías, que no, por ahí no consiguieron un paciente, nosotros, salimos a, a mostrar, lo que hace este profesional, eh, a gente que realmente lo necesita, para ser atendido, entonces, de alguna forma, hacemos más, eh, eficiente su trabajo, y, y cubrimos toda su agenda, con, con reservas, con consultas, digamos. También, cuando hablas de gratis, es que no tienen que pagar un abono, digamos, o sea, no, no tienen que pagar un abono, no, para nada. Totalmente. Realmente, vamos a, como a éxito, digamos, eh, si realmente le sirve, lo que estamos haciendo, y, y recibe, pacientes nuevos, que, que, que realmente, están buscando, alguien que, que preste ese servicio, sanitario, nosotros ahí recién cobramos, una comisión, si no, no, no compramos nada. Bien. Saben que entre la, entre la audiencia está Pedro Tomás, ¿eh? Así que, Pedro, es una de las cosas que hemos charlado con, con Roberto en algún momento, che, esto se, eh, es algo que puede, eh, tranquilamente, eh, acoplarse, sumarse, Pedro, es, el propietario de Medexi, que es un software de gestión de, eh, consultorio, que, que está muy bueno, yo tengo, hoy me estoy interiorizando, porque estoy ayudando a armar un centro médico, que es un centro de obesidad y cirugía parántica, que se llama Plenus, que, que usa el software de Pedro, y por otro lado, charlando con Roberto, así que digo, che, acá se puede llegar a armar algo, eh, interesante, ¿no? eh, así que, veremos qué se va, qué se va gestando. Pero bueno, eh, en definitiva, eh, porque ya son las, las, las ocho de la, de la noche, vos te preocupabas, Roberto, por el tema de, si, cuánto podíamos llegar a charlar, eh, eh, y se ha ido uno, nomás, te están controlando, digamos, eh, dejemos abierto por ahí, si hay alguien que, en realidad, tiene algunas preguntas, que nos quiera acercar, eh, si no, siempre hay oportunidad después, para seguir retomando el tema, así que, eh, nos pueden hacer llegar sus preguntas, además de los saludos que nos mandó Pedro, recién acá, eh, eh, excelente Pedro, estuvimos, estuvimos reunidos, hace un, eh, unos días, eh, y no, bueno, excelente el trabajo que, que viene haciendo a nivel de software, y, y la verdad que, tiene mucho más experiencia, que nosotros, pero fíjate que, lo interesante es el tema de, yo le decía, la otra vez a Roberto, para contarle, al resto de ustedes, lo que, el Roberto está desarrollando, tiene como centro un software, pero en definitivo, eh, es toda una capa de servicio adicional, y a la vuelta, porque, eh, termina, con ciencia, lo que hace es, aportarle pacientes, a los, a, a, a un, a un grupo de profesionales, ¿no? Y fácil, y solucionarle problemas a los pacientes, digamos, o sea, es la, este tema de, teniendo como centro, pero va mucho más allá de, de eso, y lo que te estás imaginando, a nivel de lo que es clínica, claramente, eh, hoy día, eh, teníamos una reunión ahí, en lo que les contaba en pleno, si, estaba charlando, con Federico Obray, que es un médico cirujano, que trabaja en el hospital Avellaneda, y me estaba contando como, de alguna manera, están trabajando con telemedicina, ¿eh? O sea, en el sentido este de, de conectarse en forma remota, porque, el objetivo es exactamente este, que es lo que aceleró la pandemia, es lo que vos decís, digamos, que el paciente, solo vaya en determinado caso, para la cirugía, al, al hospital, y después decía, mira, se, se controla hasta cómo está el estado de la, de la cicatrización, y se lo manda que le saquen los puntos en el CAPS más cercano, para que no tenga que venirse hacia el, hacia el hospital, entonces, estamos sumidos en una, en un proceso de aceleración, muy fuerte, en todo esto, donde, en la parte de salud, claramente, es, uno de los grandes, eh, desafíos, que se plantean, para seguir avanzando, a nivel tecnológico, yo lo, le pasaba el dato, de una, de un fondo de inversión importante, a Roberto, que está, en, en Estados Unidos, donde tiene definido, que va a invertir, en salud, digamos, en todo lo que tenga que ver con el tema de salud, porque entiende que por ahí, viene, eh, muy fuerte el tema de este, del desarrollo, así que, bueno, Roberto, te agradezco, que, hayamos compartido, esta charla virtual, eh, eh, y le agradezco a ustedes, que se hayan sumado, este viernes a la tarde, espero que, que, la hayan pasado bien, además de por ahí, llevarse alguna idea, y como siempre digo, si esto le pareció interesante, compártanlo, para que, impacte cada vez más gente, porque esta cadena de favores, que, que nos hacemos, de compartir cosas, que, escuchamos de otro, eh, y que nos, que nos impacte en nuestra vida, puede transformar también, vida de, de otras personas, a las cuales nosotros, se lo transmitamos, así que, muchas gracias, querés decir algo más, Roberto, antes de irte? No, nada, muchísimas gracias, por darme la oportunidad, de contar, eh, lo que estamos haciendo, y, bueno, para lo que necesites, Alberto, estamos, estamos en contacto, seguimos en contacto nosotros, porque tenemos que empezar, a seguir construyendo cosas, junto, Roberto, conmigo, en contacto, conmigo,